Buenas noches chavos y bienvenidos a Pokémon Teta de Meral News, lo que piso el número 26 y vamos a continuar realmente, si es el 26 este, es el 27, no lo sé, no estoy seguro chicos, llevo varios días sin grabar, traemos planecitos para hoy, así que vamos a ir comenzando, he estado analizando un poco lo que llevo sin grabar Este, y vamos a hacer varias cositas ahora chicos, para mejorar el equipo y para mejorar varios aspectos de este loquecito, este, ok, para empezar, porque llevo tanto sin grabar, porque ya entré a la universidad, este, realmente espero que hoy no pase nada malo, que no me hagan un pinche mismo destino o algo así, porque estoy en la casa que estoy rentando cerca de la universidad, así que no puedo gritar mucho Pero hoy que vamos a hacer chicos, vamos a ir en una cacería de MTs y de capturas, eh, capturas de que chicos, de Pokémon tipo agua, ¿Por qué Pokémon tipo agua? Ahora se los diré, este, voy a establecer una ruta chicos, para empezar nuestra travesía y esa ruta va a ser en las, en el pueblo del segundo gimnasio, no creo que no es ciudad, es pueblo creo Eh, sí, es pueblo, ¿Y por qué vamos a hacer esto? Porque, este, recordemos que ayer capturamos a nuestro queridísimo Gengar, y que nos salió muy muy bueno, o sea, es una adición perfectísima al equipo, nuestro querido, este, Agustín Tiene levitación, y tiene naturaleza, buen ataque especial, tiene un chingo de ataque especial, ahora, eh, ayer no, bueno ayer, en el capítulo anterior no había caído en cuenta que este Pokémon tiene mega evolución Pero ya investigué, y la Gengarita, adivinen dónde se encuentra chicos, se encuentra, en el postgame, en la, en, ¿Cómo se llama esto? Del frente de batalla, así como ya valió madre, pero lo que sí podemos hacer por él, es venir a, por MTs Primero que nada, vamos a, a tomar este MT, que es la MT Bomba Lodo, recordemos que Gengar es un Pokémon de tipo, este, fantasma, y de tipo veneno también, así que Bomba Lodo le viene perfecto Eh, aquí está, se lo vamos a dar, recordemos que ya lo capturamos, pero vimos que tenía ataques bastante malos, lo único que le dimos fue Rayo, y lo demás que tiene es una mierda Le vamos a quitar el mismo destino, y después chicos, al final de este capítulo, quiero llegar a, por la MT Bola Sombra, que está justamente donde lo capturamos, en la torre esta Así que, ¿Qué pasa ahora chicos? Que recordemos que la segunda mitad del, de este juego, en la región de, de joven, es agua, 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 muerte ¿Y qué tengo yo de tipo agua? Shazomi ¿Y qué tiene Shazomi de tipo agua? Nada Así que chicos, este, hasta que Shazomi no puede aprender buceo o cascada, es un desperdicio como, para, como atacante de tipo agua Y yo necesito a alguien que aprenda, que me aprenda, este, surf, necesito a alguien que me aprenda buceo y todo eso Así que chicos, vamos a, a este capítulo, por todas estas rutas que no he, que no he capturado, que recordemos que en estas rutas no capturé ni siquiera Porque, porque hay Pokémon de tipo, digo Pokémon de tipo, porque si pescábamos, salía un Pokémon de un nivel bastante, bastante grande Y que nos podían hacer caca, por eso las omití y ahora volvemos chicos El plan de hoy, voy a poner a Lomomola para surfear con él Por cierto, Lomomola puede que se quede en el equipo o puede que se, o puede que se quede otro Porque lo que vamos a hacer ahora es ir surfeando para, para capturar dos, dos, no es cierto Este, todos los Pokémon de tipo agua posible y al final quedarme con el mejor Eh, ¿qué me gustaría tener a mí? Yo creo que un, que un Slowbro o un Starmie Ok, primer Pokémon de la ruta 106, que es un Freelish Híjole, es fantasma Es fantasma, eh chicos, y ya tenemos a nuestro queridísimo Gengar Y prefiero a Gengar que a este güey Pero no importa, todavía tenemos muchas rutas Ok, ¿cuántas, cuántas, este, supers tengo? Ultras, no supers Uy, tengo poquitas, eh Tengo poquitas ultras, vamos a ver Yo creo que habrá que quitarle vida, eh, pero no sé cómo quitarle O mejor no, o mejor lo capturamos y ya Ah, les decía que me gustaría un Starmie o un Slowbro Slowking, lo que sea Para, como vamos a quitar a Juan Gato El equipo es el Pokémon más débil del equipo Este, sería reemplazar un, un poco de tipo psíquico con un agua psíquico Y aparte mucho mejor Así que me vendría perfecto Este se va a llamar, eh, Rooks Por Rooks X Eh, por cierto Tenemos un nuevo suscriptor, chicos En el, en el canal Se llama Lucas Fachero Y está comentando en todos los videos Así que, obviamente Se va a llevar, este, un mote de los que pongamos hoy Eh, os vamos a poner muchos motes Y uno va a ser para él Y le damos ok Y, pues ya acá estamos esta ruta Ahora, aparte de esta ruta Está la ruta de acá abajo Por cierto Ahorita vamos a ir al Al Nau Abandonado Creo que se llama Miren, esto es el pueblo Vamos a, a ver, que me sale aquí Perfecto Primer Pokémon del pinche pueblo Que es un Bueno Cuenta, es hembra Pero cuenta como el mismo Pokémon Así que lo voy a preferir oír O sea, te voy a poner mi celular en silencio Porque creo que se están escuchando las notificaciones ¡Cállate! Ahí está Vamos a ver que más nos sale Que más nos sale Que no sea Freelish Freelish Chingada madre Voy a tratar pescando Voy a tratar pescando Si esos surf me salen Este Pokémon a más nivel y todo eso Pero, pues ¿Qué más hago? Caña Usamos, es cierto La tenía seleccionada Ahí está Pesca de una Pesca de una Porque va a ser algo espectacular Ahí está Ahí está Staryu Lo que yo quería 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 Perfecto También todavía falta ver Que naturaleza nos sale Y todo eso Este Ultra Ball Great Ball Dive Ball La voy a intentar La Buceo Ball Es tipo Aguachance Y tiene más ratio Que la Ultra Ball Pero no estoy seguro Vamos 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 de una Ok Ahora Le ponemos Lucas O le ponemos Fachero Porque creo que no cabe Completo, eh A ver Lucas F... Sí No Lucas Fache Se llama Fachero Fachero Es un nombre más Fachero Que Lucas En mi opinión Así que se va a llamar Fachero Pero esta madre evoluciona Por Piedra Agua, eh ¿Dónde puedo comprar Piedra Agua? Comprar o conseguir Es una buena pregunta Es una muy buena pregunta Ok Ahora chicos Nos vamos a ir surfeando Para acá Cambiando rutas Esta es la 107 Este Y vamos a tratar De llegar al Nabo Abandonado Barco Abandonado No me acuerdo bien Cómo se llama Por cierto Tengo barrientos de primera Por si hay Sí, porque hay combates Contra huellas de tipo agua No me mires Ay, en serio La pinche visión De esta güey Llega hasta acá Gorebiz Voy a mega evolucionar Nomás por Mamón Nomás por Mamón Órale Vamos a llegar No Abandonado Porque estamos En busca De la MT Rayo Hielo Chicos Para el Pokémon De tipo agua Que capturemos ahorita Por cierto Primer Pokémon De la ruta Que es un Wingle Ya tengo volador Ya tengo volador Pero un Pelipper No está mal Prefiero al Starmy Pero Pelipper No está para nada Para nada mal Ay, ese se salió Le valió madre A ver Creen que aguante Un Signal Beam Es poco eficaz Yo creo que no lo aguanta No lo aguanta No era bueno Chicos No era bueno No era bueno Este A ver Que más me sale Tentacul Uy Tentacul También está bien Nada más que sería Otro veneno Mucho combate doble Aquí Mucho combate doble Innecesario Nueva ruta Volteate Perfecto Ok Primer Pokémon De la ruta 108 Que es un Otro de estos Otra oportunidad ¡Viva! ¡Viva! Otra oportunidad ¡Atórate pendejo! ¡A huevo! Solo había que mandarle Pokébol Chicos Yo no sé Por qué Chengar Le pegué Se va a llamar Dainix Dainix Buen nombre Picardo el mote Por cierto Este No sé por qué Pero últimamente Todos mis videos Están teniendo Un dislike Al parecer Ya tenemos Un hater oficial Este Me gustaría Que en vez de darle Dislike a mis videos Me dijeras Oye ¿Sabes qué? No me gusta tu contenido Por esto Esto y esto Y pues yo poder cambiarlo ¿No? Para mejorar Así quito lo que Lo que no te gusta Mejoro mi contenido Y todo perfecto ¿No? De todos modos Si tú vienes Me das tu visita Y me das mi like Y me das dislike Un dislike No es más que una interacción Así que Literalmente Lo que estás haciendo Es darme Es hacer que Que YouTube recomiende Más mi canal Así que Si quieres Como te digo Yo preferiría Que me Ah El entrenador Que me dijeras Por qué no te No te está gustando El contenido Y así Pero si quieres También Darme dislike Pues Está bien Para que se recomienden Más mis videos Ya que el algoritmo Está mal ahorita Es un pequeño plus Uy Bárbara Que leo Por cierto Pokémon es esta generación Ok Ese niño no quiere pelear Este Ay Chinga Aquí hay donde capturar Uy Güey Verga Quité a Juan Gato Que es el que tiene Ataque de tipo Ay güey De tipo planta Que tenía El grass nut Yo creo que voy a ir Con Cax Porque no le afecta El tipo tierra Y porque es muy defensivo Amnesia Ok Vamos a hacerle lo siguiente Tuve la defensa especial Crees que vas a hacer Este Difícil de matar Tóxico Lo intoxicamos Ay Me va Me va a dormir Pinche puto Este Ni de pedo Tiene nada De tipo fuego Pero lo voy a sacar Shizomi Para intimidarlo Aquacola Perfecto No me quita nada Buen cambio Ahora Mega evolución Y crunch Y se acabó Evolución crunch Y se acabó Ahí está ¿Qué quiere aprender? Cotton ward ¿Qué es esto? Oh Es este Rizo defensa No Rizo defensa no Rizo algodón Pero en un Pokémon Tan ofensivo Como barrientos Y con tan buen Set de movimientos Que tiene No creo O sea Es muy buen ataque Para los polvos Inmortales Y eso Pero no creo que valga la pena Porque esto aquí ¿Qué hay? Una pelea ¿Eso será un combate doble? ¿Este De Space? Por cierto Un saludito Space Estaba viendo Su capítulo Y vi como fue Por la llave Nada más que en su juego No estaba aquí Rayo hielo En su juego Estaba Orrmt Este Puto niño Este No estaba rayo hielo Estaba Hidropulso Ahora esta llavecita La usamos aquí Ahí está Se abre Y tomamos Lo que es nuestro Tomamos lo que es nuestro Por derecho El rayito Hielito Este No sé Donde se encuentra La piedra agua Por cierto ¿Tengo piedra agua yo? No Por cierto El objeto que encontramos Ahorita es la su destino Solo sirve para criar Así que No tengo piedra agua Chicos Obviamente no tengo Para mañana O para el siguiente capítulo Voy a buscar Donde está la piedra agua Voy a estar segurísimo De donde esté Por cierto Es que Quiero ver si en el barco Abandonado Hay donde capturar Porque creo Haber visto en el capítulo De Space Que en una parte Había como Como agua Pero a él tampoco Le salió nada ahí Creo Así que Vámonos chicos Todavía tenemos Muchas rutas Incluso para capturar Vámonos Vámonos Porque tenemos que ir Por la MT Bola Sombra También Objeto Uy no puedo Chicos No puedo Dejar ese objeto Ahí solito Tengo que tomarlo Si Vamos con Delicant Y Shazomi Y Shazomi No mega evoluciona Para que no pierda El staff De bote Y se ausenta Para que no lo golpeen Bueno si me hace Roca afilada Si me golpea Volando Pero creo que Barrientos va a ser Más rápido Y lo va a matar Si ahí está Perfecto Crunch Fue a Shazomi Lo evité Perfecto Cloyster No Le hice rayo Skuntan Que pendejo Ah Se suicidó Puto Ah perfecto Se suicidó Y ahora el rayo Va al Cloyster Que buena Sextrika Sextrika Tiene al vivo Lo que no sé No sé si es que Si pueda tener Para rayos O algo así Creo que no Creo que no puede Tener para rayos Me bajaron el ataque Especial Pero no creo que sea Problema Y obviamente Vamos a cambiar A Shazomi No quiero que me haya Un ataque tipo eléctrico Este Debil Caxa eléctrico Debil Zeus Agustino Y Sinstrika Tiene más defensa especial Descarga Órale perro Ahí está No me quita nada Se verguea Su compañero Por cierto Ah cabrón Si tiene para rayos Entonces No 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 Yo el Thunderbolt Lo hice atenta Cruel Eh O soy estúpido Y se lo hice A Shazomi Sextrika A ver U-Turn Persecución U-Turn Muerto Este Queda atenta Cruel Así que voy a sacar A Cax Perfecto Se sube la defensa Y muerto ¿Qué más le queda? Ahí está Mincino Vamos a hacerle Rayo Y vamos a hacerle Juego sucio Acuacola Juego sucio Muerto De el juego sucio Que buena Que buena No se quiere registrar En el Pokkenau Chingas a tu madre Trozo de estrella Esto se vende por bastante dinero ¿Valió la pena Todo el Estrella Por un trozo de estrella? Yo diría que no Pero lo que sí va a valer la pena Es capturar un Pokémon de ruta Aquí como este Que es un Tentacool Bien No está mal Como digo Vamos a levelear a todos Y vamos a ver Cuál nos conviene más Que se quede en el equipo Ahí está Tentacool atrapado Por lo menos se capturan fácil Aventándoles Ultras Y este se va A llamar Tan 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 Gakúter Por Gakúter Uno, dos, tres Este Gakúter 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 Ahí Ahí está Te voy a hacer el motecito Y luego levelearemos A ver que nos sale con mejor naturaleza y todo eso Por cierto aquí que hay Uy un objeto Más PP Y creo que aquí ya llegamos a la ciudad Creo que ya llegamos a la ciudad Esto de acá Si ya llegamos entonces vamos a volar chicos Y vamos a ir por la MT bola sombra También quisiera ir por la MT Energy bola chicos pero está en la En la zona safari Y yo creo que va a ser Muy tedioso ir hasta la zona safari Este Caminando y todo eso y vamos a perder Mucho más tiempo de capítulo Este Así que yo creo que vamos No sé si les molesta si vaya por ahí afuera de cámara Este O igual lo grabo y lo pongo así rápido Donde estaba lo pongo en un recuadrito Y para que vean que es todo legal Ahora vamos a ver Estos Pokémon que hemos capturado no mover no Obviamente no los podemos Este Comprar por estadísticas Porque están Este Al disparar con el nivel Este tiene absorbe agua Para empezar eso ya me gusta Tiene mala naturaleza en defensa especial Eso no me gusta mucho Porque creo que este wey es defensivo especial Precisamente Tiene recuperación Hijo de su pinche madre Esto ya me gustó chicos Recuperación No quiero tener dos fantasmas El único problema es que no quiero tener dos fantasmas Y Gengar me parece muchísimo mejor Pokémon que este A ver Este nos salió mal en ataque Que nos viene perfecto Nos salió bueno en defensa Tiene buena defensa A pesar de estar un poco bajito de nivel Tiene Power Jam Brain Hero Ball Camuflaje El pedo es que tenemos que ir por una piedra agua Que no se si se puede comprar Luego este Bueno en ataque especial Uy que bonito Que bonito que este wey sea bueno en ataque especial Vale Pero ya tengo otro volador Ok Este tiene Que recupera peces cuando llueve Y este tiene Iluminación Uff que mala habilidad Este tiene lodo líquido Bueno en defensa Malo en ataque Lo tenemos que hacer lo especial Tiene puya nociva Le tenemos que poner surf Fumba lodo y todo eso Pero es que Este Este Y este repiten tipos que tengo en el equipo Así que yo creo que lo más óptimo sería estar Incluso reemplazamos el tipo de Juan Gato Que lo vamos a quitar Y voy a quedarme con Alomumola un rato en el equipo Para ir a Vamos a ir A por la MT Bola Sombra Y ahí lo vamos a dejar A ver A ti siempre te salto Sabes que ya voy a pelear contigo Ya peleé contigo Ah es que siempre me lo saltaba No recordaba que ya había peleado con él Ok Oímos Cantescape Chinga tu madre Vamos a ponernos este repelente 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 Aquí no Hasta abajo Aquí Mike Repel Ahí está 19 minutos A ver si alcanzamos a ir por la pinche MT chicos Porque no recuerdo ni siquiera bien donde está la chingadera Este O sea Si sé de dónde está Pero no me acuerdo en qué piso En qué parte Y todo eso Y luego va a ser un problema Si hay entrenadores que no nos podamos saltar No sé si aquí tengo los entrenadores Este Pokémon de tipo fantasma Realmente todos no Pero voy a poner a Cax de primeras No Fly no Switch Voy a poner a Cax de primeras Para que meta el pinche Juego sucio y eso A ver Vamos a saltarnos a los que podamos Por cierto chicos Mañana hay combate Último combate contra el rival Y su mayor Pokémon Está a 55 Combate obligatorio Lo voy a hacer individual Marowak Ok Marowak ¿Se trata de tipo roca? Ojalá no Tóxico Cabeza de hierro Perfecto Ahora Vuelo Avance el tóxico Le pego Avance el tóxico Este Respiro Ahí está Avance el tóxico Fuego sucio Ay wey Ay que bonita estrategia Raidon Zeus tiene surf ¿No? Nos va a servir de algo Zeus Monster ¿Eh? Attack especial Tiene buena defensa ¿Eh? Sí, sí, sí Mucho PS Es el cambio perfecto Este Surf Buena Zeus Monster Buena Aggron Yo te diría de continuar Con Zeus Monster ¿Eh? Surf Iron Defense Y surf También Ahorita no lo comparamos Chicos Pero puede que también Zeus Monster Se quede en el equipo Ahora Tengo que hacer obligatoriamente Ese otro combate Alakazam Ok Este Full play Uy Órale Perro No lo Ay wey ¿Por qué hay tantos combates Obligatorios? Chingada madre Uy Con Keldur Puede que tenga gallas No lo voy a quemar No lo voy a intoxicar ¿Vuelo? No Hijo de tu puta madre 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 No, 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 no Hijo de su pinche madre Wey Roca afilada Y menos mal Que no me pegó El que estaba en el aire ¿Eh? Me voy a intimidar No vamos a mega evolucionar Porque me haría débil A Puño dinámico Me va a confundir Puta madre No voy a evolucionar Porque luego me haría débil A Al ser siniestro Me haría débil A lucha Perdería mi tipo volador Este Ahora No quiero estar confundido Voy a sacar a Zeus Monster Porque tiene muchísima defensa Para que aguante el Stone Edge Y es que no sé si Gyarados aguanta Es que Gyarados aguanta el Stone Edge Por estar intimidado El Conkeldur Pero No creo que aguante Un crítico Porque puede Roca afilada Tiene gran probabilidad De crítico Me voy a quedar Un poquito con este Miren Voy a meter Deseo Voy a meter Deseo Stone Edge Ok Ahora Meto Surf Hammer Arm Uy No mames Se recupera Se hace realidad Mi Deseo Voy a meter otro Deseo Me baja la velocidad No me importa Surf Uy wey Me curo Y ahora se lo muera Porque tiene menos de la mitad de la vida Perfecto Perfecto Zeus Monster WTF chicos A la verga Pinche caxe es azul Zeus Monster me está dando la vida Chicos Chance y él se queda en el equipo Chance y Zeus Monster Se queda en el equipo Pero bueno chicos Ya se alargó demasiado el capítulo Voy a hacer lo siguiente Voy a buscar la La mime tebo la sombra Chicos Lo voy a grabar Y si Bueno Voy a grabar cuando la tome Y si Me voy a tratar de saltar Todos los entrenadores Si no puedo saltarme un entrenador Este Lo Lo empezaría a grabar el capítulo siguiente Así que muchas gracias por ver chicos Dejen su like Hasta la próxima Adiós